Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. La Biblia es una compilación de 66 libros individuales escritos por más de 40 autores durante un periodo de aproximadamente 1.600 años, comenzando aproximadamente entre el 1.500 a.C. y el 100 d.C. En los 39 libros que forman el contenido del Antiguo Testamento, diferentes personas, grupos de personas, naciones e imperios, diferentes religiones y filosofías desfilan ante el lector. El contenido del Antiguo Testamento se compuso durante el ascenso y la caída de los imperios históricos del pasado. Egipto, Asiripto, Asiria, Babilonia, entre otros. Este podcast, parte 2, responde a la pregunta, ¿Cómo se compuso realmente el texto de la Biblia? Veamos varios lugares donde el texto responde a esta pregunta. En Josué, capítulo 24, verso 6, dice, Cuidaos mucho de obedecer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviaros a la derecha ni a la izquierda. Comentario. Josué es el sexto libro de la Biblia, siguiendo los cinco libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El libro de Josué y muchos libros posteriores brindan comentarios sobre los cinco libros de Moisés. En el caso de Josué, argumenta que se han cumplido las promesas escritas en Moisés acerca de que los antiguos hebreos recibieron la tierra prometida. En Josué, capítulo 23, verso 14, dice, Tú sabes, con todo tu corazón y alma, que ninguna de todas las buenas promesas que el Señor tu Dios te dio en Moisés ha fallado. Toda promesa se ha cumplido. Discusión. Esto se convierte en un tema constante en la mayoría de los otros libros. Que Dios hace promesas en un momento y luego, en el futuro, las cumple. Este tema de la profecía cumplida es un recordatorio de quién es Dios. Él es el Dios fiel que vive encima y fuera del tiempo y ofrece una prueba de la autenticidad del texto. Como lectores debemos decidir si estamos convencidos por este patrón, profecía proclamada, profecía cumplida, o rechazamos esta evidencia textual como un elaborado engaño practicado durante 1.600 años por generaciones de judíos guardianes del texto. Como se indica en el documento, cómo leer la Biblia, disponible en la página del web de Bible Bar, la literatura de toda la Biblia se puede dividir en las siguientes categorías. Ley, historia, poesía, profetas, evangelio, iglesia. En cada una de estas categorías, Dios hace y cumple promesas adicionales. El texto que se encuentra en una sección se menciona en otra, y una validando a cada otra, lo que podría ser sospechoso si fue escrito por un autor durante su vida. Pero la Biblia fue escrita por 40 autores diferentes durante 1.600 años. Esta validación textual es prueba de que este documento, este documento, la Biblia, nos llega como una revelación desde fuera y por encima del cálculo humano y sólo puede haber sido compuesta con guía y superintendencia sobrenatural ajena. El hecho de que después de los cinco libros de Moisés tenemos en el comentacional que agrega contenido histórico, poético y profético no es discutible. Diferentes autores en diferentes siglos agregaron material nuevo que proporcionó contenido histórico de la época del autor, mezclado con material profético para un tiempo futuro. Por ejemplo, Daniel. El ángel está hablando con Daniel y cuando Daniel le dice que no entiende lo que está escribiendo, dice, Daniel 12.9. Sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En nuestro tiempo, creemos que tenemos la perspectiva histórica para entender la profecía que el ángel le dio a Daniel. Y mucho se ha escrito sobre este libro, que contiene referencias a tecnología y sucesos que una persona que vivió hace unos 2.300 años no podría haber imaginado. Comentario. Casi todos los libros de la Biblia se pueden fechar en función de los eventos históricos que relatan. Las profecías contenidas en casi todos los libros a menudo se encuentran históricamente cumplidas en otros libros en sus referencias a eventos históricos de ese tiempo. Lo que es fundamental para leer y comprender la Biblia es tener claro quién dice la Biblia que es Dios y cómo es Él y quiénes son los seres humanos. Es por eso que Mardo Biblia se concentra en proporcionar los textos bíblicos claros e indiscutibles que hacen estas declaraciones. Si escuchas los podcasts o lees las transcripciones de los podcasts, obtendrás una perspectiva que trae a su comprensión toda la historia humana y toda su historia personal. ¿Qué más importante que entender la historia, la profecía, el plan de Dios en el tiempo es simplemente conocer a Dios mismo? Todo en la vida cae en su lugar una vez que conoces y te vuelves devoto sólo la ética y la moralidad que el estudio de la ética y la moralidad nunca puede impartir. La devoción a Dios es superior al sacrificio. Las ofrendas, la oración, los regalos y todo lo demás que describe la teología. La devoción a Dios, la devoción a Dios supera todo lo que el estudio de la doctrina no logra impartir. Si estás correctamente dedicado a Dios, no necesitas nada más para vivir tu vida en el mundo porque Él está contigo y nunca te dejará ni te abandonará. Los burladores que no creen en lo sobrenatural dicen que las muchas profecías bíblicas hechas en una fecha, que luego se cumplieron específicamente en una fecha futura, son mentiras. En efecto, creen que los redactores de la Biblia que vivieron después de un, y vieron después de un evento profetizado, editaron el texto para prosponer las predicciones para que pareciera que hubo una comunicación sobrenatural. La mayoría de las clases de religión continúan promulgando esta especulación como un hecho. Esta es una enorme teoría de la conspiración que habría tenido que ocurrir durante muchas generaciones humanas, durante el periodo de escritura de la Biblia de 1600 años. Editores de muchas generaciones, sin conocerse entre sí, habrían tenido que apoderarse de cientos de textos, cambiar, citar cientos de copias de componentes de la Biblia de partidas por todo el mundo conocido, para que tal conspiración tuviera éxito. Si no crees en lo sobrenatural, esta es una forma conveniente de dar cuenta de los sucesos en la historia que claramente parecen ser sobrenaturales. Al leer el texto, cada lector de la Biblia tiene que formar una decisión sobre la veracidad del texto. ¿Jesús realmente sanó a un neproso al tocarlo? Lucas 4.12. ¿Jesús sanó a un paralítico que le habían llevado delante de una gran multitud? Lucas 5.40. ¿Citó a los muertos? Lucas 7.14. ¿Jesús expulsó un demonio de un hombre que era mudo? Lucas 11.14. Los oponentes de Jesús, los fariseos, fueron testigos de estos eventos, dice el texto. No querían atribuirlas a la obra de Dios, porque eso validaría las enseñanzas de Jesús. Entonces dijeron, por Belzebú, el príncipe de los demonios. Él, Jesús, está echando fuera a los demonios. Lucas 11.15. Los opositores de Jesús tuvieron que reconocer la naturaleza sobrenatural de sus curaciones. Pero en lugar de reconocer que Dios lo hizo, atribuyeron las curaciones de Jesús a la obra del antidiós, el diablo. Por supuesto, esta maniobra no ayuda al burlador de hoy en día, porque todavía se conoce lo sobrenatural. Si hay un diablo, ¿por qué no puede haber también un Dios? Y sobre todo, si hay algo sobrenatural, ¿por qué no puede ser cierto el relato de la Biblia? Así es como funciona Abardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios al punto. Envíe a Abardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desea ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico BibleBardUS at gmail.com. Eso es B-I-B-L-E-B-A-R-D-U-S arroba G-M-A-I-L punto com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.